Chifo, chifo ¿Qué traes en la mano aquí, eh? ¿Dónde? Aquí Mi bolsa, supongo No, traes como un tatuaje en el dedo Ah, sí, me hice un tatuaje de esos De ella, de así Que empiezan acá en el brazo y se van hasta el dedo Ay, tú, a ti no me hace que te ocurren acá ¿Tú te dices? ¿Para qué sería el feo que te diga Naco? Oye, pero ¿cómo? Mi amor, mi amor, por favor, escúchame A ver, Naco Escúchame Yo me voy a decir cuando dices algo Naco No, escúchame Ay, está muy fregón Hacerte un dinosaurio Oye, a ver Ey, no te levantes así, te vas a lastimar Oye Ya, ya, ya No, ya sé, es una redilla Yo sé, mi amor, estoy jugando Hindu Aparte no es desde acá, es aquí De aquí, al dedo, ¿sí? Y no está Naco, Naco Ay, Naca Bueno, Naca Ya te quiero ver con un vestido hermoso blanco Y con tu tatuaje así, Naca ¿Ok? Naca Nada más no fregarte, así le voy a hacer Me verás Ay, Naca Eres la Naca más hermosa que he conocido en todo el mundo Oye ¿Qué? No me pones Naca ¿Qué Naco? Manos de vivir un pelo No, no Nacísimo Naca Y nunca fui a muchos grados Mi amor, te van a decir, mi amor Te van a apurar, yo te amo No, mi amor No, yo me voy a asegurar que no No, no es cierto, no van a decir nada Peques Ni favor Mi amor No Pero se ríen en el loco Yo no voy a decir Oye, no la gallona No quiero verlo, Naca Arriba te maino Te amo, mi amor Naca Ya, ya no lo agarres de cariñito, ¿eh? Ya nada más te digo cuando tengo razón de decirte Vamos a decirle a tu madre, hijo Naca, ¿ok? Naca 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 Dios mío Déjalo, déjalo Que se le va a estar fuera del brazo Ya voy Naca ¿Qué, Naco? No te quiero Naca Naca Naca, oye ¿Qué le gusta en los cueritos de usted? Naca ¿Ves que eres un Naco? A lo mejor no eres un Naco ¿Eh? ¿Pero me quieres o no? Pues sí, pero... Ah, pronto Pero por eso te digo ¿Quién se enamoró prima de quién? ¿Quién? Yo Alguien ¿Yo? ¿Tú, no? ¿Yo qué? Naca Ay, Naco No manches, ¿eh? Si está cañón Producción, este cuarto es un horno En buena onda Está hirviendo Está hirviendo, neta Tengo calor No calor Ven acá No lo... Ven lo malo que hiciste Ya, hombre Qué bárbaro, mi hermosa Sí, se veía bruto Oye, hermosa Qué hermosa sale sexo Yo creo que me regalas una foto tuya Naca Te salgas así con unos tatuajes así Hasta acá Me enseñaré a hacer esa misma Esa es mi hermosa La más maca de la De la paz de la tierra Oye, entonces ¿Cómo van a hacer peludos? Van a hacer peludos A ver A ver si me... Sí, lo van a hacer como pelicanos Coleando Vamos a ver Van a hacer con los dientes perfectos Porque los míos están Divinos Los míos están bien, mi amor Mira qué lindo tu novio Que se va a quedar tuerto Él Mi amor Te voy a dejar... No me los tienes que... Escucha, hey 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 No me levantes la voz Hey Cuchi ¿Comiste la mano? Oye, ya Ya, ya Oye, no, no Te las voy a dejar No, no levantes la voz Porque también huele fea No es cierto Ya me voy Es broma ¿Mardón? Ya Oye Dime pues ¿Qué? Es algo bonito, bonito Tu amor Yo me cansé de decir Oye, espérate Te voy a dejar las almohadas Para que te acongas bien en la noche ¿Te quieres llegar a la quicha? No, no importa Yo voy a dormir bien Te amo Es bonito para ya No quede por... Me trae media piel Niña de nariz De poder Ahí está Tan pequeño Te viene incómodo Allí Está bien Mi amor Yo Dije Que te iba a cuidar Hasta el fin ¿Ok? Entonces Hay que jugar A ver A ver Eso es lo que te hace feliz Ríjate a mí Entonces Ok Ok Ay No funcionó Ay A la madre Me valió Hola, chaval Esto también No, no No, no No, no No, no Esto me lo regaló Padeo Oye, espérate Espérame 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 Una vez en mi día Que no te les no pasa nada Porque te encanta que hacerte la víctima, ¿eh? Porque me escupes y me maltratas. Que México se entere. Que México se entere. Bueno, ya vete entonces. Te fijas, México. Te fijas todas las chicas de México. Lo que me hacen. Ya, adiós. Mira, vean. Adiós. Vean cómo me tratan. Vete de aquí ya. Pues soy un caballero. Ya. Le traje mis almohadas. Me hago piojito. Me trago cuando me dicen, ah, cuidean. Nada más vean la actitud que tiene conmigo. Lo que yo le doy todo. No me están dando risas. Es cierto, México me encanta perfectamente. La amo. La adoro. Va a ser la madre de mis hijos. ¿Verdad? Pelicana. ¿Es de pelicano, no? Mi melitze. Mi melitze. Vean. Me gustas así. Ay, me gustas con una masca. Así que ya te llegaste aquí. La madre. Ay, qué pesado, hermano. Enfermente seguido, pero... No, no es cierto. No, no, ya que no. Tú eres el enfermo de eso aquí. Ya no, eh. Ya no. Me la he rifado. Que yo le he estado echando ganas que mi organismo se ponga en paz. Porque no quiero que me vuelva a fallar. ¿Quieres que me vaya? No. ¿Eh? No. ¿Segura? Sí. ¿Para que te dejes por...? ¿Te quieres ir? No. Si te quieres, sírvete. No hay por ti para dejarte descansar. O sea, porque como soy demasiado lindo, México. Ay, ¿cómo es? Ya me dormí como cinco horas en la tarde. No, no cinco, como... Me dormí de bicho, monstruos. ¿Eh? ¿Qué? Me dormí de bicho, monstruo. Bicho. No, yo te voy a dormir y te besaré. Ay, que te ruta, un huevón. No, por eso. Ganador. Hazle popó, güey. Neta, hazle popó ahí. Por favor. ¿Va? ¿Sí? Si me cierran los ojos sin coger, sí. Ganador. ¡Ey, mira! Ganador. ¡Ey! Hazle popó ahí. ¿Sí? ¿Sí? A ver si me entiendo. ¡Ah! ¡Ay, mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, güey! ¿Quién te quiere? ¡Ay, Dios! ¿Quién te quiere? ¡Ay, pobrecito! A lo mejor afuera un millón de mueres, pero... Lástima, porque yo quiero a una. ¡Ay, mira! Oye, una tiene mi corazón. ¿Y esa niña? Sí. Sí. Sí.